en el desafío de hoy vamos a estar haciendo el desafío de la calabaza de bones pumpkin el rey de los fantasmas básicamente sirve como una especie de mi rey porque yo soy el phantom él es el rey de los fantasmas va por ahí como ustedes ya sabrán me encanta hacer las cartas más emblemáticas de los personajes de tanto de duel monster como de gx me encanta traer las cartas más emblemáticas y hoy como especial de halloween vamos a traer la carta emblemática de bones mucho lo recordarán carta emblemática de duel monster y además lo vamos a estar combinando el desafío que ahora voy a estar explicando las reglas con el castillo de panic el castillo de las ilusiones oscuras otra carta emblemática que vamos a hacer hoy el intento de que no nos destruyan el anillo de flotación como pasa en anime ojalá que no pase bueno en lo que va a consistir en el desafío es en lo siguiente lo primero que vamos a querer hacer con el desafío es el rey de los fantasmas la calabaza esté en el campo a la misma vez que esté el castillo en el campo tanto la calabaza como el castillo tienen que estar boca arriba en el campo y además la segunda parte del desafío es ganar el duelo con la calabaza que vamos a querer hacer darle el último golpe con la calabaza al rival este desafío lo quería hacer con vampiros no llegué a terminar el deck de vampiros básicamente porque le tiene como 3k a la caja de lo grande y no me salió pero como no salió vampiros y no pude terminar de hacer el deck seguramente igual cuando lo termine lo suba youtube entonces lo vamos a mezclar con eldrich básicamente porque con eldrich porque es un deck zombie y hoy como estamos en especial halloween vamos a mezclarlo con los zombies básicamente con el eldrich así que sin más dilación empecemos con el desafío ya estamos hay un par de recursos todavía tenemos un eldrich calvite grey amo de las calaveras calvite grey pero de qué anime se escapó este tiró maxi tiró amo de las calaveras destruyó el eldrich pero como dice el dicho hierba mala nunca muere como dice el dicho hierba mala nunca muere entonces vamos a sacar nuestro propio vaquero y que vuelva otro calvite gris pero se escapó ya me desterró dos eldrich decir que el calvite grey está a dos porque si no me destierra los tres no básicamente me dejó sin jugar polimerización eh vamos a dejarle la poli vamos a dejarle la poli igual tenemos un castigo automático así que cuando llegue la fusión de la poli que gaste sus recursos tranquilo que lo gaste tranquilo quedaste básicamente toda la mano gasto bueno y así como se vino el tren el tren no acarmesí que pasó que pasó uuuh pero puedo activar esto te equivocaste se confundió 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 te confundiste te confundiste Andas a jugar cúbicos a otro lado Acá estamos muy redondos Yo si pierdo Yo si pierdo Pierdo con honor ¿Cuál es tu boss monster? ¿El espejade? El mío es la calabaza A ver A ver quién A ver quién se la banca más Dale, calabaza Vamos No me falles A mí no me va a fallar la calabaza Dale Se la aguanta No, pero Yo en las reglas de Yugi Cuando ataca tu boss monster Siempre gana No es como senseia Que ganan con el poder del cosmos Me equivoqué de anime ¿No era el poder del cosmos acá? ¿No era el que tenga la voluntad más fuerte que gana? ¿O solo pasa ahí? Me equivoqué de anime Quizás me equivoqué de anime Mala mía Pero vamos a ver qué tiene Seguramente tenga alguna setidad Que pueda hacer que nos complique Que nos complique acá Vamos a romper el guaquero Me estoy quedando un poco sin recursos Calvite grave Arruinó ese Calvite grave Está bastante complicado ahora Estos DVD tenemos en contra Así que Mientras miramos un tutorial de cómo jugar DVD Vamos a tener una cestita Vamos a aprovechar Vamos a tener una cestita Vamos a tener una cestita acá Mirá, mirá, mirá Me pongo así Mientras vemos el tutorial De cómo jugar DVD Me tiro una cestita Buenas Un saludito amigo ¿Cómo estás? Bienvenido acá a la banda A comerse combo de mil años Mientras nos comemos un combo De mil años de DVD Me como una media luna ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esto tiene para rato, ¿no? Bueno, es nuestro turno Vamos a robar la golem Porque si no estamos en un problemón Dame la golem Y ganamos el duelo Si no Estamos muy difíciles porque Es que igual la trama La vamos a tener que romper igual Vamos a romperle el Zeus Calvite Grey Pero, pero, por favor No, era mi boleto a la victoria Era mi boleto a la victoria Todos tienen Calvite Grey No puede invocar un Eldritch ¿Qué pasó? Este llevó el desafío El Maxi Challenge a otro nivel Este tipo llevó el Maxi Challenge a otro nivel Desafío Maxi 100% real, no fake A ver, este Buena mano Dentro de todo Buena mano Dentro de todo Está bastante, bastante bien ¿Por qué tenemos esto? Tenemos un tributo Un Eldritch Tenemos la aventura Para traer un Enchanter Está bastante bien la mano Che, me parece que Yo ¿Sabes lo que pasa A la hora de hacer desafíos? Yo siempre pienso Que me pongo desafíos muy fáciles Y después me doy cuenta Que son bastante, bastante difíciles Activo un Crossout Metaphist Oh, fue para tirar el Coso A ver No, la mano está increíble La verdad Esto se tira otra Metaphist Pero estamos bien, eh Estamos bien La verdad que la mano está buena Puede ser mojada de modo especial No No, me quedé sin cementerio Me quedé sin cementerio Por Eldritch Oh, me arruinó El macro ¿Cómo me arruinó? No Me arruinó Me quedé sin cementerio Jugando a Eldritch Este matchup Está injugable A ver, vamos No, igual Está bastante injugable No, pero se la rompemos así Mirá Eh No, está imposible No, está jugable Está jugable Está jugable Ahora Me dieron un plumero Su rendeo Pero estamos bien, eh Eh No lo activo Porque si lo activo Va para el cementerio A ver, ¿qué vamos a querer hacer? Inmocar el Arcalixir Inmocar el Eldritch Y Y Tener el Para siempre Tierra Lo que pasa es que Al no tener cementerio No genero cementerio O sea Se entiende, ¿no? Pero al no tener cementerio Lo que pasa es que Lo bueno que tiene el Eldritch Es que es un deck que recicla Entonces no voy a poder reciclar nada Esto me sirve para traer Dracovac en mano Más que nada lo traje para Porque es una carta que necesito Para ¿Cómo se llama? Oh, me mató Está muy específico este matchup Lo único que le falta Es que tengan Calva y Tigrevio acá Seteada acá Igual no pasa nada Porque esto lo que me traía Era Dracovac La Dracovac la quiero en un futuro Pero para descartar Y además que me sirve para Selegar el deck, ¿no? Sacar una cartita Ahí del deck Pero bueno Battle phase Venimos acá Vamos con Eldritch Esto Lo malo es que no va para el cementerio Entonces no puedo Invocar un huaquero o algo así Pero Invocamos un Eldritch Moda ataque Y estamos bien A ver Lo que necesitamos sí o sí Es sacarnos esta carta Esta carta Ya Pero ya, ¿eh? Necesitamos sacarnos Esta carta Pero urgente El Macrocosmo Porque si no Me va a desterrar todo el campo Y si me destierra todo el campo Estamos en un problemón Sacamos un plumero Un plumero de la historia No sé si puse plumero en este Supongo que sí Castillo Bueno A verte Ahora vamos a jugar tranquilos El Macrocosmo ¿Es la etapa de tu mazo? Sí Pasa que yo Para todos los mazos Está bien Sí, no Macrocosmo Para todos mis decks En realidad Porque yo juego Eldritch, Phantom 9 Casi todo juego con cementerio Pasa que Se está aprovechando Porque estamos en Halloween La gente sabe que va a jugar cementerio Y bueno Ay, me lo desterro Me lo desterro como un campeón Bueno Primero Eldritch desterrado Hoy me desterraron todos los Eldritch La verdad que es una tortura Jugar hoy Para mí Hoy me desterraron todos los Eldritch Hoy me desterraron todos los Eldritch Los Eldritch hoy no pudieron jugar Se la podría romper por ejemplo Con Eldritch ¿Le podría romper Macrocosmos? En teoría sí Pero ¿Qué pasa? Como Eldritch Para romper Tiene que ir al Al cementerio No puedo activar el efecto Porque no puede ir para el cementerio Entonces ni siquiera puedo romperle la carta Con Eldritch Qué complicado ¿Qué está esto? Si invoca algo ¿Puedo tener un tributo? A ver Esto está bastante difícil Con un plumero soluciono todo El tema es que ni siquiera sé Si tengo plumero Ahora vamos a tirar un Un tributo A ver si o sea podemos comprar Un par de turnos Eh ¿Me imaginas? A ver Este es el momento que robo un plumero Este es el momento que robo un plumero ¿No? Este es el pro Este es el momento De que me convierto en un protagonista Y robo el plumero ¡No! ¿Qué? Robó un plumero contra el Zedek No lo puedo creer Si resuelve el plumero Es una locura Si resuelve el plumero Es una locura Si resuelve el plumero Es una locura A verte Esto es para ver si tiene algo Parece que no tiene nada en respuesta ¿Plumero resuelve? ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! Hermoso Hermoso ese plumero Hermoso ese plumero Hermoso ese plumero Hermoso De película Estamos bien Ahora podemos jugar Ahora Creo que podemos empezar a jugar Si no me ponen otra vez Alguna carta que destierra o algo Creo que podemos empezar a jugar No tengo cementerio Todas estas cartas están buenísimas Para el cementerio Pero no tengo cementerio A ver como se saca Raigek Yo no puedo creer Este tipo es el protagonista Literalmente me está jugando Un mazo Que no puedo jugar Porque es todo counter Y me tiene un Raigek ¡Y! Resolvimos con ese plumero Ese plumero Una de Cuarenta y pico de cartas Es real Ahora resolvimos Con plumero resolvimos Ahora vamos a tener que resolver Ahora con lo que Con lo que tenemos Vamos a tener que resolver Tenemos Guardián en cementerio 1500 de vida Él tiene 8k No tenemos nada Tenemos un castillo Y un eldich Con Con menos he hecho más Con menos he hecho más Vamos a pensarla bien Vamos a activar acá Efecto del guardián Y vamos a empezar Y empezamos Vamos acá con esto Vamos con esto Dale que estamos bien Dale que estamos bien Castigo dogmático Increíble Increíble gente Increíble Vamos a hacer esto Esto Mudo defensa Esto Boca abajo Esto Activamos Y empezamos Y empezamos Mirá que empezamos La damos vuelta Como unos campeones Este duelo Se da vuelta Como unos campeones Este es un duelo Medio imposible Pero No se va a dar vuelta No se va a dar vuelta Capaz que no se va a dar vuelta Capaz que no Vamos a darle que sí Vamos Continúa el ataque Tuki Te te siento Estamos bien Estamos bien No se va a dar vuelta No se va a dar vuelta Capaz que no Estamos acá Vamos con esto Y ya la dejamos en campo ¿Por qué? Porque quiero conquistador en campo Quiero conquistador en campo Para romperle alguna Porque el guaquero En realidad no nos sirve mucho Vamos con una destrucción Lo que invoque en modo Tipo boca arriba Pups Al cementerio De una Vamos acá Tuki Seleccionamos acá para destruir Y tiramos acá La entidad ¿Por qué tiramos la entidad? Porque le quiero romper esa trampa Es más Necesito romperle esa trampa Y es esta de acá ¡Uh! Le rompí macrocosmos ¡Uh! Le rompí macrocosmos ¡Qué suerte que le rompí macrocosmos! Todavía tenemos juicio solemne en mano Estamos muy bien ¿Eh? Vos sabés que estamos bien Vos sabés que estamos bien No vamos a estar bien Capaz que no vamos a estar bien Y acá Y acá se la jugamos sucio Y acá se la jugamos sucio Parto el juicio solemne Lo tiro acá Y acá se la jugamos sucio Me gusta el conquistador Pero viendo que no tiene Ni cartas en mano Ni cartas en campo Vamos a tener que intentar ganar acá En ese turno no ganamos Entonces no llegamos con esto Porque tiene 9-20 9-20 Muy específico Tenemos 9-20 de ataque No hubiéramos llegado Pero vamos en face ¿Vos sabés que creo que...? A ver, pará, pará ¿Vos sabés que acá se puede completar el desafío? Porque con esto Invocamos la calabaza de Bones Gente Con esto invocamos la calabaza de Bones O sea Ponemos este modo ataque Invocamos la calabaza de Bones Atacamos con Bones y ganamos Y completamos acá el desafío Draw face Ah, se va a sorrendear En face A ver, vamos a activar Arcalixir Calabaza de Bones Se invocó Se cumplió la profecía Gente Desafío Desafío completado Gente Desafío completado Tenemos castillo La calabaza de Bones Modo ataque Vamos a atacar Calabaza Haz lo tuyo Último ataque Lo dio la calabaza de Bones Gente Desafío completado La buena calabaza Y el buen castillo Un deck Un duelo imposible Realmente era un duelo imposible Robamos un plumero que Ustedes saben que yo soy el protagonista Pero ustedes no se lo digan Cuando hagan el anime de Master Duel Versión latinoamericana Voy a estar yo de protagonista Si si Otro desafío completado La verdad que lo completamos Con un deck Bastante imposible De jugarle en contra con Eldridge Si si gente